Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo e informática de la casa del adulto mayor. El día de hoy estamos y estamos realizando la clase correspondiente al día de hoy de día Zoom acerca lo de la edición de textos. Muchas gracias a los que se conectan siempre todos los días como a esta hora, bien dentro de los alumnos que están en el grupo de cómputo e informática virtual. Muchas gracias por conectarse. Buenas tardes con todos nuevamente. Bien, si me logran escuchar por favor indíquenme ya para poder dar el informe correspondiente del día de hoy ya a las mientras que se van conectando las demás personas. Bien, voy a voy a mencionar voy a mencionar ahora los y el informe mientras que se van conectando las demás personas a las clases virtuales del día de hoy. Ya primero el día de el día de mañana el día de mañana se va a hacer una actividad virtual bien con referencia a lo que es la canción criolla ya la canción criolla eso lo se va a realizar mañana veintinueve a las cinco de la tarde ya vía Zoom ya ya hemos colgado las invitaciones vía Zoom sobre la canción criolla el día de mañana a las cinco de la tarde para todos los que desean pueden ingresar indicando el código el ID y el código de acceso a la reunión de mañana. También por otro lado por otro lado estamos viendo las clases que estamos realizando de Word ya voy a repetir lo que me han lo que he venido recibiendo de algunas personas que posiblemente no hayan estado atentas a las clases si hay alguna persona que necesita o quiere que se le envíen las últimas clases con mucho gusto lo puedo hacer bien a su WhatsApp personal le puedo enviar las clases correspondientes bien bueno entonces eso es lo que les quería comunicar también por otro lado si ha sido uno en el transcurso del día de hoy ya les he mencionado algunos 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 temas que primero les he mandado un ejemplo de una presentación de PowerPoint ya en en los grupos de cómputo ya en donde es un es un modelo de de presentación de PowerPoint ya y a su vez ya también les he mandado unos temas para que ustedes puedan practicar este estas estas este modelo de PowerPoint para que ustedes lo hagan los temas los pueden escoger como ustedes quieran los que ustedes deseen pueden escoger cualquier tema cualquier tema que ustedes crean conveniente bien hola Ronnie cómo estás bien entonces buenas tardes profesor cómo estás ahí está Lidia bien a ver repito les he puesto en los grupos de cómputo un modelo de PowerPoint ya es un modelo que habla sobre el sistema renal ok bueno de esa forma y así como está parecido no o de repente mejor ya ustedes van a realizar un trabajo de hacer una exposición no es una exposición una presentación de PowerPoint ya con los temas que se los he señalado las personas que van a hacer el trabajo pueden escoger cualquiera de los temas que les que les voy a indicar ya ya les he puesto ahí en el grupo pero de todas maneras cuatro para los que no lo han no lo han leído dice que los temas desarrollados en PowerPoint con el mismo formato del modelo que se les ha enviado son los siguientes telecomunicaciones videoconferencias banda ancha en internet los celulares inteligentes y también los virus en internet cualquiera de las personas que quieran hacer el trabajo o que van a hacer el trabajo pueden escoger cualquiera de esos temas tengan inconsciente presente de que la la el formato o el modelo de PowerPoint de presentación bien lleva una una imagen por 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 diapositiva ya poniendo el curso el nombre del profesor el nombre del alumno como debe ser también tiene un pequeño patrón en donde indica en este caso ustedes tendrían que poner el taller de cómputo de la casa del adulto mayor no y y el curso que en este caso es computación informática todas las personas que realicen o desarrollen este trabajo lo van a hacer lo van a hacer lo van a desarrollar y lo van a enviar lo pueden enviar a mi whatsapp ya y todo también al correo que ya les he indicado que es mi correo con el cual estamos trabajando también he puesto una nota ya que como debe ser ya que este trabajo es para todos que lo desarrollen va a ser solamente para alumnos que en su momento llevaron PowerPoint ya ahora si hay otras personas que quieren hacerlo y lo pueden enviar no hay ningún problema yo no les no les voy a observar la esa esa ese tema bien ya este trabajo este trabajo lo pueden realizar hasta el día 10 de noviembre 10 de noviembre todas las personas que que desarrollen este trabajo en PowerPoint no lo tienen hasta el 10 de noviembre para que lo presenten como les digo pueden enviarlo a mi correo o si no también a mi whatsapp bien señores dicho esto también tengo que indicarles de que les he mandado práctica número 3 si consta de 20 preguntas ya consta de 20 preguntas eso claro por partes no por grupos ya se los voy a leer rápidamente por si acaso no siempre es bueno compartir y leer yo no tengo ningún problema ya en ver en ver las preguntas para que ustedes más o menos las preguntas profesor porque las últimas no se ven bien ya se los voy a leer de todas maneras ya cualquier cosa me me preguntan no a ver dice que sus trabajos deben indicar el no y también indica de que el plazo de presentación que lo pueden hacer al whatsapp o al correo ya va a ser también hasta el 10 de noviembre ya ya ustedes saben no pueden hacer en word es una máquina disponible o si no por lo tanto pueden desarrollar las respuestas en un cuaderno tomarle foto con letra imprenta de preferencia y mandarlo igualmente al correo o al whatsapp ya la primera parte dice que responder responder las siguientes preguntas no brevemente responda al significado de los siguientes términos ya el significado de fuente de formato de scroll puntero párrafo y oración ya según su criterio no necesariamente tiene que decir lo que diga el profesor ya según lo que ustedes practiquen y lo que escuchen en los vídeos ahí lo pueden realizar después indica en el punto número 2.2 dice que respondas explicando brevemente los procedimientos para realizar los siguientes temas si el primero es para seleccionar todo el texto editando editado en word no sombreando sombreando el mouse con el mouse o con el teclado u otra manera que ustedes quieran y breve explican con sus propias palabras cómo lo hacen ya para insertar un cuadro de textos para poner un documento encabezado y pie de página si poner un borde solo a la primera hoja no estoy editado cómo poner cuál es el procedimiento para poner el borde a dos renglones del párrafo número uno o sea el primer párrafo ya para ponerle la sangría a los a los a mi documento después también dice para cambiar el nombre de un archivo bueno son cosas que lo hemos estado practicando de una u otra manera cualquier cosa lo pueden me pueden preguntar y la última parte está en rojo lamentablemente no se ve muy bien no sé por qué pero bueno responder las siguientes preguntas ya igualmente cuál es la diferencia entre formato de texto y edición de texto ya cuántas formas para cortar y pegar tienes para cortar un párrafo ya ustedes vean cuántas formas lo pueden hacer o de qué formas ya cuántos estilos de fuente se tienen el word lo más fácil ahí están ya ahí los tienen y cuántos tipos de alineación de párrafo tienes ahí también los tienes los los tipos de alineación y pero dice indica solamente lo que lo que alinea al párrafo y la última pregunta te dice que está control t t de tasa ya y la otra significa control z ya eso es lo que no se veía así es entonces porque yo le estaba leyendo ya gracias por ya cualquier cosa me lo mandan por porque para eso es el grupo por si acaso ya los grupos se hacen para eso para que ustedes puedan intervenir discutir ya y cualquier duda que ustedes tengan en el grupo no hay ningún problema señor profesor yo quiero que me explique la primera pregunta la segunda la última pregunta qué significa cómo hago y no hay problema se le explica ya entonces eso es lo que he dejado también como les vuelvo a repetir para el día al día hasta el día 10 de el día 10 de noviembre bien pasando a otro tema también bueno esto ha sido a última hora hoy día ha habido una actividad de nutrición manejo nutricional en los pacientes con enfermedades generativas y va a ser a las 6 de la tarde o así ya deben estar bien ya eso es a selección y a lo que quieran no participar bueno por otro lado vamos a seguir no con lo que estamos realizando solamente con un comentario por si acaso porque yo sé que todos lo van a escuchar si y nuevamente lo repito para sobre todo para las personas nuevas que de repente no lo saben ya los talleres todos los talleres porque lo he visto en otros talleres ya por favor con todo respeto con todo cariño yo les acepto todo lo que ustedes quieran si quieren me pueden mandar a mi whatsapp todos los días un padre nuestro y bendiciones yo les acepto encarecidamente y se los voy a devolver no se preocupe ya pero el los grupos son para los temas del taller no son para hacer holandones ni una santa misa que de repente en algún momento lo podremos hacer ya pero no es no es el propósito del grupo hacer eso porque imagínense pues entonces tendría que yo decirles a ustedes que pongan qué cosa han preparado todos los días de comer en el almuerzo ya qué cosa han puesto y esos son los temas los temas debe ser netamente de computación o de informática o alguna duda o algo que ustedes quieran comentar acerca del taller pero no por favor no no otras cosas porque de verdad es que a mí no me gusta intervenir ya porque lo he visto y me he dado cuenta en algunos otros momentos no en otras personas no o sea comienzan que tú me dijiste que tú me dijiste esto que yo te dije el otro de verdad de verdad eso lo podemos dejar para el pasado cuando estábamos en el colegio en el instituto pero de verdad que no no tiene no tiene sentido ya estar comentando cosas que no tienen nada que ver con informática y computación perdiendo el tiempo verdad bien señores ya listo no estoy molesto por si acaso estoy muy bien bien a ver entonces vamos a compartir ya vamos a compartir lo que hemos estado haciendo qué cosa hemos estado haciendo lo que hemos estado haciendo es edición de textos edición de textos ya me avisan por favor si las personas pueden ver la pantalla ya y les agradecería muy bien gracias muy bien muchas gracias arturo a ver entonces vamos a vamos a continuar no lo que hemos venido haciendo rápidamente es prácticamente como se llama todo lo que es la barra de herramientas que tiene el word ya y vamos a ir ordenadamente no de acuerdo a como vayamos desarrollando las clases y todo yo sé que lamentablemente se queda corto tan corto que a veces ni siquiera me puedo despedir bien entonces bien entonces a ver acá hay unas pequeñas cositas que les he ido indicando no es cierto ya he abierto una nueva hoja ya como lo he hecho simplemente cuando ustedes quieren tener una hoja un archivo un perdón una hoja nueva en word ya simplemente agarran archivo ponen nuevo ya y automáticamente como se llama se abre una hoja nueva y ahí como saben que ustedes han abierto una hoja nueva simplemente porque arriba como no le han puesto nombre va a decir primero si por ejemplo abren el documento uno la primera vez ya y no le ponen nombre ese documento se va a llamar documento uno si vuelven a aprender nuevo documento número dos y así sucesivamente por ejemplo ahorita he abierto tres veces un documento en blanco quiere decir que ahorita este documento como no le he puesto nombre se llama documento tres así de simple ok así de simple entonces a ver como como practicando nada más como practicando vamos a hacer rápidamente lo que lo que hacemos para para no estar pues copiando revistas ni nada no ya como se hace para crear un texto un texto virtual vamos a decirlo así se pone igual la palabra rant con r a n d abres paréntesis el primer número va a ser cuánto qué cosa va a ser el número de párrafos coma y el segundo número va a ser que el número de filas que va a tener cada párrafo yo quiero que tenga 10 bastante grandecito no le cierras el paréntesis y le das enter y ahí te va a crear un texto no de cuántas páginas donde ven eso abajo donde dice el número de páginas que has creado en este caso son seis páginas de edición de textos que he hecho eso es lo que lo que he realizado lo que he creado no importa lo que diga lo importante es que solamente es para efectos de poder practicar ok bien señores entonces vamos a comenzar a trabajar con el primeros dos párrafos no ya saben lo que es un párrafo por lo tanto ahora me lo van a demostrar van a responder esa pregunta ya y lo voy a lo voy a justificar ya también saben qué cosa es justificar me imagino le doy control j ya y ahí está justificado y ahí ustedes podrán ver la diferencia entre los párrafos que no están justificados y el justificado no cierto hay algunas cositas no que de repente ustedes les llama la atención el documento en sí todos los errores todas las cosas que ocurren dentro del documento de repente hay cosas que ustedes lo pueden ver ya lo que ustedes pueden ver es más ustedes pueden ver errores ya que no se han dado cuenta por ejemplo y cuando vayan a imprimir ahí salen no solamente errores salen horrores ya entonces yo digo la verdad la verdad es que hay que ser muy cauteloso para mandar documentos para hacer trabajo para presentarlos porque yo veo que a mí me manda un documento x persona y griega me lo mandan porque quieren cumplir porque se porque se nota que no que no han no quieren o sea quieren hacer quedar bien nada más de verdad no ni lo cuento y lo publico así como me lo han mandado lo publico y lo voy a publicar si por favor y eso no lo hago por por malo sino porque quiero que aprendan ya es la esa es la idea principal primordial ya entonces persona que me haga un trabajo y me lo haga porque se nota al vuelo se nota que no lo han hecho por quedar bien yo agarro ese trabajo si lo capturo ya y me lo llevo y lo pongo al grupo el día de la clase para que todo el mundo se entere ya porque esto va al youtube solamente ustedes se van a enterar y va a decir esta persona me hizo este trabajo que les parece verdad entonces creo que quedarían mal son ustedes los que quedan mal y lo peor que no aprenden porque están haciendo las cosas como robots bien señores miren acá hay cosas que ustedes no 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 de repente no lo no le toman en cuenta ya por ejemplo estas cositas que están en rojo no estas cositas que están en rojo bueno hay dos tipos de errores no que ya solamente quiero mencionarles no estas cositas en rojo o cuando sale en azul si hay dos tipos de errores que netamente se se dan en la edición de textos uno que es por tipeo error por tipeo ya tipeo o sea por escritura cuando tú manejas el teclado ya y el otro es por por cuestión de ortográfica o cuestión ortográfica claro o sea de repente computación te olvidaste de poner la tilde en la o ya eso es una falla ortográfica que no lo vas a hacer a d o sea a veces se le escapa a uno no cierto ya entonces para que ustedes tomen en cuenta eso porque en las siguientes clases seguro que vamos a ver este tema de la ortografía y revisar siempre un documento antes de presentar bien señores yo he sombreado este párrafo lo justificado y ahora lo que voy a hacer es insertar miren cuando tú quieras insertar un objeto primero voy a insertar por ejemplo una imagen ya al texto vamos a hacerlo ya con ustedes ya voy a hacerlo con ustedes voy a poner insertar la opción insertar está arriba ya van a buscar imágenes ya y ahí le dan una flechita abajo y tienen tres tipos de imágenes ya tres tipos de donde ustedes pueden recoger las imágenes e insertarlas lo voy a hacer rápido para que no haya perdido de tiempo y se llama imágenes en línea y si tu computador está en inglés le vas a decir le vas a ver como online ya entonces vas a poner acá botón izquierdo ya vas a esperar acá y este es un buscador de imágenes que se llama de bing ya buscador de imágenes de bing porque es un buscador de imágenes ya buscador de imágenes entonces yo puedo escoger la las los títulos de imágenes que yo quiera acá porque acá me da algunos títulos para que yo escoja no manzana animales aviones béisbol playa pájaros café celebración gatos lo que quieras bueno puedes escoger a tu gusto pero si yo quiero algo especial lo puedo poner aquí arriba no por ejemplo no sé a ver por ejemplo puedo poner a ver que algo que tenga que ver con a ver vamos a poner con celulares celulares ya imágenes de celular todo lo que tú pongas ahí te va a buscar imágenes no te va a buscar texto entonces voy a aportar enter ya voy a y ahí me va a dar una serie de imágenes para que ustedes jueguen con sus imágenes las pongan en sus trabajos ya la cuestión es que hay que buscar siempre la imagen también tiene que ser coherente al texto que tú estás trabajando ya porque les voy a poner una imagen que no tiene nada que ver no pasa nada bien señores voy a escoger cualquier imagen porque a las finales lo único que estamos haciendo son ejemplos voy a escoger esta primera le voy a dar botón izquierdo ya considerando que la imagen que tú escojas en la parte superior de la imagen al lado derecho en un cuadradito sale un check que es la imagen que tú vas insertar o que vas a insertar una vez que le hayas le hayas dado botón izquierdo del mouse abajo hay un botón o una opción que dice insertar ya insertar voy a darle insertar con el botón izquierdo ya espero un rato y me va a salir la imagen bueno señores esta imagen es demasiado grande tapa el texto no lo voy a poder ver y si no lo tapa si hace que el texto se corra has visto ya o sea la imagen es más poderosa que el texto se sobrepone y hace que el texto baje si ya antes era de una manera cubría todo toda la hoja del texto ahora no yo le insertaba una imagen ya entonces la imagen las imágenes tienen ciertas características no las imágenes se mueve las imágenes puede reducirle de tamaño ya saben ustedes creo que se los he dicho en algún momento que las imágenes se reducen de tamaño o se aumentan de tamaño por las esquinas ya que es lo aconsejable botón izquierdo sin soltar en la pelotita de la esquina de las cuatro esquinas botón izquierdo sin soltar y si quieres que se achique la imagen mueves tu mouse en forma diagonal hacia adentro de la imagen esa es la forma como puedes reducir el tamaño de una imagen ya igualmente si quieres voy a ponerlo más chiquito para que lo vean ahí está no cierto ya en las imágenes también se mueven las imágenes también se mueven pero solamente se van a mover cuando tú le digas a la computadora o el sistema ya que esa imagen la puedes mover cómo haces para que una imagen se mueva cuál es la condición de imagen no se va a mover de su sitio donde sea donde se insertado lo único que se hecho es reducir el tamaño no lo vas a poder mover en la hoja porque porque mire al costadito de la imagen todos los que son objetos como imágenes fotos todo eso ya ustedes van a ver este cuadradito ese cuadradito tiene un nombre se llama opción de diseño opción de diseño ok le vas a apretar ahí botón izquierdo y hay algunas opciones ahí de cómo se llama de diseño opciones de diseño con la imagen con respecto a la imagen vamos a ver cuáles son las diferencias para que ustedes apretando cualquiera de esas opciones ustedes hacen que la imagen se pueda mover se pueda mover en todos los lugares se pueda pasar a la otra hoja donde ustedes quieran ok lo vamos a hacer ya vamos a apretar este primero y que es una opción de diseño que se llama cuadrado cuadrado ya qué quiere decir eso que si tú lo apretas con botón izquierdo vas a hacer que la imagen se meta dentro del texto no sé ha visto antes antes hacía que el texto se bajara no cierto cuando lo insertamos ahora no ahora cuando tú le pusiste la opción de diseño cuadrado hiciste que la imagen se metiera dentro del texto ya a los finales quiere decir que esa imagen tú le apretas botón izquierdo y lo puedes mover mira puedes moverlo a través del texto a través del texto puedes moverlo y el texto se va a ir acomodando ya a medida que tú vayas trabajando es más con una imagen insertada como lo que ustedes ven si insertada como lo que ustedes ven ya has visto todos los los o sea el texto se abre para que la imagen que hay ahí pero ustedes no no pierden el cómo se llama el texto que han editado ya ya es más así nomás como está yo puedo sombrear todo los dos los dos otra vez los dos párrafos y lo puedo justificar así como está con la imagen ya le voy control j y lo pueden hacer no hay ningún problema no hay ningún problema ya entonces eso es para efectos de de que ustedes puedan cómo se llama poner su imagen o sea ya saben igual cuando ustedes quieran mover la imagen simplemente tienen que darle ahí en opción de diseño cualquiera de las opciones aprietas y se pueda va se va a poder mover la imagen se puede reducir y se puede aumentar de tamaño no en cualquier lado donde estés en el texto ok también puedes darle hacerle girar no los que han en su momento han llevado powerpoint ya saben que los objetos giran también porque ese es eso es lo que ustedes pueden hacer desde acá en la colita no encima de la imagen aprietan botón izquierdo y hacen movimiento rotativo con el mouse y les va a seguir la imagen va a seguir girando ya de repente ustedes no quieren pues que salga derecho quieren que salga medio torcidito así no para darle un pequeño estilo ok listo ok bien esta imagen la vamos a poner aquí abajito ya la vamos a poner acá en el siguiente párrafo porque porque ahora lo que voy a hacer es hacer el mismo procedimiento pero vamos a ver si podemos insertar dos imágenes ok vamos a le vamos a dar insertar no hay que perder la paciencia ya porque yo a veces he visto que la gente pierde la paciencia no le sale la primera pierde la paciencia ya entonces a ver ahora le vamos a poner computadores computadores ok le vamos a dar enter ya y va a aparecer evidentemente lo que yo he buscado no imágenes de computadores me dirá un montón de imágenes de computadoras a tu gusto a lo que tú quieras ya voy a insertar que les parece si yo agarro la primera ya pues la primera imagen sale el check porque ya esa es la que he elegido y voy a la que se le sigue ya aprieto botón izquierdo y también le doy check que quiere decir que he seleccionado esas dos primeras imágenes porque tienen el check y abajo sale la misma opción que dice insertar pero con la diferencia que ahora entre el paréntesis que ustedes pueden ver ahí les va a salir dos que quiere decir dos imágenes seleccionadas ya aprietas acá botón izquierdo mire estoy haciendo bien detalladito todo está descargando las dos imágenes se supone esperas un ratito con paciencia ya y vamos a esperar las dos imágenes ahí están las dos imágenes ok las dos imágenes se han insertado al texto que yo estoy trabajando si de la misma forma como fue la anterior no se acuerdan con un determinado tamaño que tengo que hacer simplemente primera opción reducir de tamaño la imagen para que no sea tan chiquita tan grande perdón ya ahí está la segunda la marco también tiene su demarcador ya y la voy a le voy a reducir de tamaño ya ahí está entonces a las dos imágenes yo las he reducido evidentemente así no va a poder quedar el documento que usted está trabajando se ve horrible ¿por qué? porque cuando tú insertas una imagen dentro de un texto ya cualquiera ya el texto se abre para que pueda insertarse la imagen como ustedes ven junto al texto junto al texto se abren espacios ya se abren espacios entonces lo que vas a hacer es lo siguiente ya voy a poner acá la primera imagen le doy botón izquierdo y cuadrado listo ya está la primera imagen ya la puedo no solamente le puedo reducir de tamaño sino que también lo puedo mover ya puedo mover esta es la esta imagen yo ya le di la opción que se pueda mover ya y le he dado quiere decir que yo lo puedo poner en cualquier lugar y ahí se va a acomodar el texto alrededor de la imagen que yo he insertado vamos a ir a la otra le doy botón izquierdo le doy la opción ya y hago cuadrado porque estamos solamente viendo eso nada más esa opción de cuadrado te va a permitir que tú puedas mover la imagen pero con una con una pequeña característica que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que esa opción te permite que la imagen que has insertado se se acomode al texto que quiere decir que alrededor de la imagen si alrededor de la imagen si esa esa imagen se va a no vas a tapar el texto porque el texto se va a quedar alrededor de la imagen fíjate si fíjate estas dos imágenes son las imágenes las voy a poner juntas o casi juntas para que sean para que ustedes digan y sepan que estas imágenes las inserté a la vez no es cierto dos imágenes esta fue una nada más bien voy a hacer esto ya voy a agarrar esta imagen y le voy a dar las opciones de diseño y voy a ir a la otra opción dice con ajuste de texto acá en la siguiente opción cómo se llama esa opción se llama derecho estrecho ya esa opción le voy a dar a esa imagen que he señalado entonces le voy a dar botón izquierdo en estrecho no encuadrado estrecho ya y mira lo que va a pasar con esa imagen ya con esa imagen lo que va a suceder aparentemente no no hay mucha diferencia o sea que puedes trabajar con las con las con las con las imágenes con cualquiera de las opciones no te perjudica en el texto porque mira las dos tienen prácticamente tienen el mismo efecto no 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 se pierde el texto vamos a hacerlo ahora con esta acá en la tercera opción ya de repente con otros objetos vamos a ver si ocurre lo mismo pero ahorita estamos viendo imágenes la tercera se llama trans transparente transparente así se llama ya le voy a dar botón izquierdo a la imagen que señalado le doy transparente ya y ahí lo pongo no tampoco tampoco no ves y tú sabes por qué no 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 puedes prácticamente percibir los cambios por qué porque estas son imágenes que ya tienen una figura y las figuras no se pueden así nomás por lo menos estas imágenes que ya vienen desarrolladas ya no no se pueden vamos a decir alterar ya no se pueden alterar pero les estoy dando los ejemplos porque muchas personas me dicen para qué son estas cosas no miren acá hay una que se llama detrás de texto vamos a ver si es verdad ya botón izquierdo le pongo ahí esta sí tiene un efecto ya has visto ahí está el efecto el efecto que quiere decir el efecto es de que la imagen se ha puesto detrás del texto pero hay un detalle que cuando tú lo pones detrás del texto tú puedes editar el texto nuevamente corregirlo borrarlo todo pero ya no tienes alcance de la imagen te has dado cuenta no vas a poder no vas a poder hacer nada ya con esa imagen ahí quedará ya claro el texto no se ve porque la imagen lo hace que no veas el texto vamos a hacerlo en la otra ya en la otra ya en la otra vamos a ver no solamente hay detrás de la imagen a ver vamos a ver acá arriba y abajo ya esta opción vamos a ver qué pasa ya le doy acá y mira esta esta opción hace que donde tú pongas en la imagen se abre el espacio y queda un espacio en blanco que se abre entre donde tú lo pongas o sea el texto se abre arriba y se abre abajo has visto ya mira la opción la primera o la que hemos estado haciendo acomodas se acomoda el texto por donde tú lo pongas en la segunda lo pones atrás de la del texto pero ese texto ya esa imagen ya no la puedes modificar porque el texto se ha superpuesto encima de la imagen y la tercera cuando tú le has dado la otra la otra opción simplemente la la imagen ha hecho que el texto se abra arriba y se abra en la parte de abajo ya yo creo que esa esa partecita bueno ya dependerá del trabajo que ustedes están realizando no cierto ya donde ustedes lo pongan porque si lo ponen ahí ven mira ya si lo pongo al mismo nivel de la otra imagen que no se podía mover haces que se abra todo el texto y inclusive puedes salvar a tu imagen que le habías puesto atrás del texto apretar ahí ya y vuelve y vas a tener la imagen ahí la vas a poder sacar ya entonces pero si la mueves a otro lado con otro con otro formato de diseño de imagen ya que va a pasar que si lo pones acá otra vez el texto se va a poner sobre la imagen ya has visto si yo pongo esta esta imagen acá encima acá al costadito de esta imagen de la primera no pasa nada si la pongo acá ya si la pongo acá hay una gran diferencia que aquí ya esta imagen abrió el texto para arriba y para abajo esta no está simplemente se plantó ahí ya y lo que ha hecho es no tapar el texto no tapa el texto simplemente lo el texto es el que se acomoda a la imagen por eso es que alrededor de esta imagen ya se acomoda y tú no pierdes texto tú puedes seguir leyendo el texto normalmente ya esas son estas opciones que ustedes tienen qué pasa si a una imagen tú le das control sin soltar y apretas botón izquierdo sin soltar haces una copia de la imagen igualito como en algún momento lo han hecho con powerpoint también lo pueden hacer ya qué pasa si yo agarro esta imagen con este formato que tiene arriba y abajo y le doy botón control con el teclado botón izquierdo sin soltar y hago una copia y lo pongo acá esa copia va a tener el mismo formato de la que tú escogiste que quiere decir que va a sacar otra otra copia y va a tener el mismo formato también va a abrir los va a abrir donde lo pongas va a abrir el texto ya pero esta de acá lamentablemente se ha puesto pues aquí no la puedo no no puedo si aprieto botón izquierdo no voy a poder utilizar la imagen ya saben cuál es el truquito sabes cuál es abre se pones esta la pones acá al costadito y salvas a la imagen mira salvas a la imagen ya salvas a la imagen de repente la puedes poner más grande mano ya también puedes agarrar así poniéndola así puedes agarrar esto mira puedes agarrar le das control sin soltar y haces una copia y pones una acá y la y ya puedes agarrar dos imágenes inclusive y pones ahí no hay muchas cosas que se pueden hacer mira ahí está he copiado de una imagen profesor álvaro pero como que del texto el texto está ahí está encima de la en este caso de esta imagen que ha realizado esa 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 o su diseño que le puse fue que el texto estuviera encima de la imagen por lo tanto no lo pudo no lo puedo modificar sabes cuando le he podido modificar cuando he puesto esta que abre que abre el texto y ahí se salva porque ahí puedo ver la imagen la puedo mover ahí está ya ahí está y si lo quieres borrar simplemente puedes borrar cualquiera de las imágenes mira yo puedo agarrar le das señalo y le doy suprimir ya y borra la imagen igualmente esta ya pero ya ustedes saben que la imagen que solamente la vas a poder despejar del texto para que este tipo de imagen que le has puesto el texto encima lo puedas borrar o sea yo la lo señalo como ya está libre de texto entonces agarro y le doy suprimir señores esa es la diferencia por si acaso como una cápite al tema que estamos viendo ahorita es que ustedes las imágenes se suprimen se eliminan apretando la el botón suprimir ok qué pasa si yo agarro y señalo esta imagen y le doy qué pasa si yo le doy acá botón izquierdo encima de esa imagen del celular y le doy borrador que le doy si le doy borrador a ver qué va a pasar también se borra también se elimina ya pero hay una diferencia que aquí funciona pero en el texto ya para eso tienes un borrador y para eso tienes un suprimir ya lo que pasa que en el texto ya en el día de ayer si no me equivoco les expliqué y les dije cómo funcionaba el botón suprimir en el texto no pero cualquiera de las dos ahorita te puede eliminar una imagen ok ok